Bueno, pues un pleno de medio trámite, solo había un par de preguntas. Es una ciudadana que nos han manifestado últimamente que había habido bastantes robos, pero tampoco es algo excepcional que los haya habido porque, la verdad, por desgracia, son bastante frecuentes. Algunos de ellos han sido durante el día y en zonas muy próximas a lo que es el centro de la ciudad y, bueno, pues esto tampoco tiene mayor trascendencia que lo que es ponerlo en comunicación del responsable de la policía, que es el concejal responsable de la policía, para ver si se puede hacer y especialmente esas dos plazas de agentes que ahora son necesarias. En cuanto al resto, pues es que contenido muy poco, prácticamente, bueno, muy poco no, nada. Han sido decretos y acuerdos de la Junta Local de Gobierno y las preguntas que se han hecho con relación al tema del compromiso, cosa que nos parece, insistimos y seguiremos insistiendo todo el tiempo que haga falta, aunque lleguemos al compromiso y no lo hayamos conseguido, venimos haciéndolo desde septiembre, que no se pueden tomar o no se deben, mejor dicho, preparar una serie de actividades sin comunicárselo y sin que el resto de concejales sepamos qué es lo que se va a hacer. Creemos, estamos seguros, que debe hacerse en comisión, en una comisión de cultura o en la comisión que corresponda y después aprobarlo en pleno. Consideramos nuestro grupo que ese debería ser el procedimiento, pero, bueno, si no se sigue, insistiremos. Entonces, ¿entiende el Partido Popular que hay una inactividad en el ayuntamiento en estos momentos? No es que lo entienda, es que la hay. No hace falta entender mucho, no hay más que darse una vuelta por el ayuntamiento para ver o el contenido de los plenos, el contenido del pleno del mes de diciembre, que fue el 21 de diciembre, hoy 25 de enero, han pasado un mes y cuatro días y no tenemos ningún punto en el orden del día. El pleno es el órgano ejecutivo el que decide muchas cuestiones que se tienen de acuerdo al pleno. Si no hemos traído ninguna, ¿será que no hay nada que traer? ¿O será que no se ha hecho nada? Ha preguntado también por el tema de los recibos del agua y la lectura cero. Esto es una cuestión que creo que es muy técnica. La empresa acaba de hacerse cargo en este último mes y me imagino que estos fallos tardarán dos o tres recibos en quedar totalmente subsanados. No creo que haya mayor problema que ese. En todo caso, pues alguna inquietud que ha causado a la gente, a los ciudadanos, el ver los recibos desglosados, que hasta ahora no sabíamos exactamente lo que consumíamos de agua y lo que pagábamos de impuestos, ahora por lo menos eso ya lo sabemos. Sabemos que la cantidad exacta que se paga de impuestos por el consumo de agua y la cantidad que se paga por el agua consumida.